¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día, estoy muy 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 contento de compartir el día de hoy con ustedes desde Playa del Carmen en Quintana Roo. Me encanta el mar, es un gran espíritu, si no lo conoces o si has estado él, tú sabrás la gran energía y la gran potencia que tiene. Y me encanta poder compartir este fin el día de hoy contigo porque llegamos a la onda encantada de la serpiente. Hoy es serpiente magnética roja y iniciamos un proceso de 13 días para trabajar con la fuerza, con la pasión, con la energía sexual, que es mal entendida, la energía sexual está en el primer chakra ciertamente, pero debes aprender a utilizar esa energía que tenemos acá, a elevarla para poder amar con el corazón realmente, para poder pensar y limpiar tus pensamientos y que sean los pensamientos crísticos los que actúen sobre ti y no los pensamientos de tu ego, para llevar esa energía sexual hasta tu garganta y tu chacra para poder comunicar desde la conciencia y desde el amor. Tenemos 13 días para trabajar la serpiente, que la serpiente representa el instinto de supervivencia. La serpiente nos recuerda lo importante que es también utilizar ese cerebro reptil que tenemos para ser instintivos y aprender a sobrevivir. A final de cuentas nuestro cuerpo es un animal que tiene ciertas necesidades físicas y en todos los sentidos. Entonces el día de hoy vamos a activar este sexto sentido que tenemos, nuestra glándula pineal, para aprender a tomar decisiones desde otro estado de conciencia. Amigos, así muy, muy rápidamente les voy a platicar cuáles son los 13 sellos por los que vamos a estar circulando a través de esta trecena. En otro video les explicaré y les desglosaré a detalle la onda encantada, pero bueno, a grandes rasgos iniciamos el día de hoy con la serpiente. El desafío nos llega por medio del enlazador del mundo, ¿no? El poder desapegarlos va a ser el desafío, pero es nuestro maestro del cual si aprendemos a trabajar con el enlazador, bueno, vamos a poder fluir. Tenemos el servicio con la mano, me encanta, porque la mano eléctrica es la sanación y la cooperación. Tenemos a la estrella autoexistente, a la luna entonada, a el perro rítmico y mando saludos a la abuela Ock, que es su sello, ¿no? Felicidades cuando lleguemos a ese día, pero bueno, estos 13 días estaremos trabajando con la abuela Ock, que es perro rítmico. Tenemos al mono resonante, al humano galáctico, al caminante del cielo solar. Tenemos a, en el tono planetario, ya cuando empezamos a perfeccionar, tenemos al mago planetario. Vamos a aprender a liberar, a soltar lo que ya no nos sirve para poder utilizar esa pasión por medio de la águila, el águila espectral. Tenemos al guerrero cristal y finalmente vamos a alcanzar la trascendencia con la cooperación y el amor de la tierra, la tierra cósmica. Esta es la trecena, iniciamos el día de hoy. Acompáñenme en estos 13 días para aprender mucho de cómo poder utilizar esta energía sexual y transmutarla a poder ser seres con más conciencia. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en el Enlazador de Mundos Lunar. ¡Gracias!